Yo he disfrutado mucho con el diccionario de Risto, me gusta y como se diría en una teletienda, lo recomiende. De hecho, al principio iba poniendo papelitos y al final me di cuenta que era casi todo el libro lo que más me gusta. Ha dicho Laura que es su mejor libro. Creo que sí que es su mejor libro, eso al autor a lo mejor le deja inquieto porque has escrito más, si a mí me lo dijeran los mataría, pero sí que es su mejor listo porque incluye todo lo bueno de él. Sí, sabe emocionar, sabe impactar, sabe sorprender y es que sabe escribir. Tenías que haber sido ministro de Hacienda porque estamos un poco preocupados por la situación de Viviana, que dice que lo está pasando fatal, que ella trabaja muchísimo, que no hay forma de saldar esa deuda. ¿Tú que eres amigo de ella? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se la puede ayudar? Soy amigo y creo que lo mejor que puedo hacer es ser ministro de la amistad con ella, en cualquier caso. Es el único ministerio que podría acoger con Viviana, a la que adquiero de números, poquitos. ¿Qué tal tu vida ahora, Maxim? Pues estoy escribiendo, estoy a punto de sacar un nuevo libro también con Esparza, Intimidad improvisada, que es un libro muy, muy, muy íntimo, del que estoy muy contento.